El abuelo, el abuelo, cuidado con el abuelo ¿Cómo dicen? El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo Está bien, dale, dale Entre todos lo ponen en la posición correcta Al cabo de la misma situación, la misma situación, no correcta Yo medio... Dije lo que cuente A ver, es genigoso Dije lo que cuente, dile, dile Pasado un rato, la misma situación El abuelo, el abuelo, guarda con el abuelo Y lo ponen en la posición, en la misma posición Y así varias veces, hasta que al final el abuelo se cansa y dice Quiero parión, en el cumpleaños me puedo tirar un gato Malísimo Van dos globos por el desierto Si el operador se ríe, quiere decir que el chiste es bueno Si el operador no hace ni mueca, quiere decir que el chiste es malo Van dos globos por el desierto Y uno dice al otro Guarda con el cactus No se ríe El operador no se ríe, quiere decir que el chiste es malo Dale, a ver Otro de viejito Dale, a ver Un viejito de 80 años 80 años se casa con una piñita de vieja Se van a tener una de bien que a la vuelta a los amigos le preguntan ¿Qué tal el viaje? Genial, genial, estuvimos en la plaza, mucho sol Si, 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 eso me lo contaron después ¿Qué pasó con mi chico? Abuloso, hicimos el amor casi toda la noche ¿Qué tal el viaje? Uy, ¿qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje? Esto es increíble Mirá, es que hicimos el amor casi lo hicimos el amor casi lo hicimos el amor casi lo hicimos el amor No, 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 malísimo Entra una señora a una carnicería y le dice Señor canichero, deme esa cabeza de cerdo de allí Pará, pará, ¿y por qué lo apunta Nico? Esa cabeza de cerdo de allí Y dice, mire, lo siento señora, pero es un espejo No, 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 no Se fueron ¿Por qué los gallegos ponen la comida en una hamaca? ¿Por qué los gallegos ponen la comida en una hamaca? ¿Por qué? Para comer alimentos balanceados No, malísimo Malísimo Bueno, Adrián Bueno, tengo otro. Dice que este momento me echa, pero no importa. Está Fidel Castro en la selva y se encuentra con Tarsal. Se encuentra con Tarsal. Fidel lo busca en la conversación, pero Tarsal no le entiende nada, ¿viste? Entonces Fidel le dice, yo Castro. A lo que Tarsal responde, yo no dejarme, yo Castro. No, malísimo. ¿Por qué los gallegos no entran en la cocina? ¿Por qué los gallegos no entran en la cocina? Porque hay en Tarros que dice, sal. No, malísimo. Dice que tiene un hombre que no ganaba nunca una mujer, ¿viste? Sí, como así, como... ¿Cómo ganaba una mujer? ¿Como quién? ¿Como quién, Nico, que está apuntando? ¡No levantaba ni sospecha, viste! No levantaba ni sospecha, ¿viste? Ni temprano se levantaba, ¿viste? Entonces le suena a leer una disco, ¿viste? Sí, dale, dale. Una discoteca. Sí. Y no saca a bailar a nadie porque no le da bailar a nadie. A la boate iba. Escuchen, de repente encuentra una chica, yo, en el licor, una rubia hermosa, se rima, la invita a bailar, la chica baila, se ponen a charlar, el clima se pone muy lindo, y la invita a llevarla a su casa, ¿viste? ¡Oh, qué lindo, qué lindo! Y la chica accede, ¿viste? Pero, ¿qué pasa? Le dice, yo tengo un problemita, usted me dio sentada en la silla porque tengo paralizado el cuerpo y la cintura para más, ¿viste? ¡Oh, es feo eso! Así que no va a tener que alzar y llevar hasta su auto. Así como no, le dice, así como no. Así como no. ¡Qué amable! ¡Qué amable! Lo que hace uno por... Bueno, en el orden, comenzando, en el semáforo se embaraban, besitos van, besitos vienen, deciden sentarse en el banco de una plaza. ¿Vio, señor? Sí, sí, sí. Y ahí continúan las calicias, ¿vio? Sí, sí, sí. ¿Vio, comenta? Sí, 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 sí. Están relacionados con el tema que el hombre quiere completar, ¿vio? ¡Oh! Sí, sí, ojo con lo que dice, que todavía no son las 10, dale. ¿Qué amable se le dice la chica? Bueno, como yo tengo paralizado, en el caso de la rama de ese árbol. ¡Oh, maldito! ¡Sí, sí, 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 sí! Entonces se lo juega, se lo juega la rama del árbol, vienen el acto, terminan todo, la caben el acto y la llevan a la casa, ¿vio? Sí, no se van... Sí, está bien, dale. Toca el timbre, sale el papá de la chica, o sea, el futuro suegro de mi amigo. Sí. Y dice, gracias, gracias, como yo le digo, usted es un genio, y pasa, una cosa increíble. Entonces mi amigo siente mucho remorimiento por lo que le dice, el hombre dice, no, mire, la verdad que muy bueno no soy, porque termino de tener relaciones con su hija. Y ahora le digo que esté muy bueno, porque los últimos días me dejaron colgado en el árbol. No, malísimo, malísimo. Cuente el último y vamos a seguir en el tema musical. Tengo tres, tres seguiditos cortitos. Bueno, dene. Un hombre va a un pueblo y le dice a otro, disculpe, buen hombre, veo que se trataron así con respeto en el pueblo. Sí. Dice, ¿ustedes acá tienen algún animal negro? El hombre piensa, no, no tenemos ninguno. Oh, la que lo parió, atropella al cura. No, malísimo. Bueno, ¿vos sabés por qué los gallegos ponen una botella de agua vacía en la heladera? ¿Por qué? Para los que no quieren tomar nada. No. Hola. ¿Te seguís? Mamá, mamá, la estufa tiene dientes. No, hijo, entonces se está quemando el abuelo. No, malísimo. ¿Cómo se sabe si hay un gallego en una pelea de gallo? No tengo idea, vale. Porque llega un pato. No. No, malísimo. Cuando un borracho en un auto, el que maneja se fija en un cartel y lee Fernet Blanca, y se le manda, ¿sí? ¿Viste que son medio chupones los borrachos? Pim, se hicieron bosta contra el precipicio. Palmaros. Mire la atención que le apretan a nuestro operador. Calmado, calmado, y ahí se fue pa'l cielo, ¿viste? Sí. Y uno dice al otro, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿No viste que decía Fernet Blanca el cartel? Pelotudo decía, frene, barranca. No, malísimo. Vamos al siguiente temita musical, Nico. Dale, dale. Ay, mi vida. Esta canción es una historia de realidad para todos los enamorados. Otra vez no sé lo que me pasa. Algo raro me está sucediendo. ¿Qué tal los anillos de frente mío? Quisiera besarla, decirle te quiero, pero muero en el intento. Yo creo que me estoy enamorando y no dejo de pensar en ella. Y me siento inspirado a escribirle canciones para que ella se entere que estoy enamorado. Será que estoy enamorado, porque algo en mí está cambiando, y siento ganas de besarla, decirle te quiero, decirle te amo. Será que estoy enamorado, porque algo en mí está cambiando, y siento ganas de besarla, decirle te quiero, decirle te amo. Y si no te enamoraste, vení con nosotros para un banano. Yo creo que me estoy enamorando y no dejo de pensar en ella. Hoy me siento inspirado a escribirle canciones para que ella se entere que estoy enamorado. ¿Será que estoy enamorado, porque algo en mí está cambiando, y siento ganas de besarla, decirle te quiero, decirle te amo? ¿Será que estoy enamorado, porque algo en mí está cambiando, y siento ganas de besarla, decirle te quiero, decirle te amo? ¿Será que estoy enamorado, porque algo en mí está cambiando, y siento ganas de besarla, decirle te quiero, decirle te amo? ¿Estoy enamorado, porque algo en mí está cambiando, y siento ganas de besarla, decirle te amo. de BAM los BAM 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 DAM BAM BAM la banda BAM la banda la conocía la banda es decir lo tenemos el estropeador que tiene de todo tiene clarísimo sería el Deadly Guetta de acá quedó algo llegó un mensaje que era para el blog de solo y solo porque es bastante romántico lo que puso no se quien lo mando eso si a ver Néstor para no sabe que le dicen voz sexy no 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 para en el Facebook me dicen cuando yo por ahí abro la frecuencia le dicen sos vos o vos sexy no no soy yo a mi también me dicen para vos Juan para mi no esta equivocado yo voy a leer no vamos con así apresuradas no 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 ponen el toque romántico para 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 así de cuenta que Niko es un minón dale como se lo diría nada más fuerte no no para 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 las cosas aparentan tu alma y yo solo se que te amo ¿Y Nico? ¿Qué le dirías vos a él? Te tiró un beso Te tiró un beso, no, está bien, está bien Por ahí si está Obvio que está Escuchando el que lo mandó, si puede por ahí Mandarle las a conocer A lo mejor es hombre o mujer, no sabemos No hay mujer ¿Y cómo sabés? A lo mejor se lo mandó un hombre para una chica No hay mujer A lo mejor se lo mandó un hombre para un hombre Él deduzco por el celular que es mujer Por el número del celular dijo que es mujer No, está bien, está bien, el tipo sabe Él tiene experiencia encima de los años Sí, sí, hizo los mensajes, dice este hombre, este mujer Ya estamos, ya llegamos al final del programa Llegamos al final del programa, sí, sí Se pasó rapidísimo Nico, ¿cómo terminó Argentina? ¿Qué es eso? No, no, no Bueno, así que Pasamos a despedirnos, Néstor, ¿empezás vos? Yo me voy a despedir como siempre de mi querida amiga Miriam Mujica, le voy a dejar un saludo A Lidia Bravo que ahora estoy por asistir a su cumpleaños Una comida, ya sé ¿Estamos, dijiste? Estamos, estamos Muy bien ¿Vos querís con él? No hay problema Un beso muy grande para mi hijo Santiago Y para toda la gente que viernes tras viernes nos sigue haciendo la buena Hasta la semana que viene Bueno, ¿vos te vas a terminar con algo bueno? Sí, sí, con un chiste, sí, un chiste que la rompe 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 Cuarenta y uno, dice Argentina cuarenta y uno Bueno Cuatro a uno Ah, bueno Lo que pasa es que viste por ahí Bueno, yo me voy a despedir como siempre a todos los que nos escuchan A mi familia que está escuchando A la familia de Javier Santos Que también está cumpliendo años y están escuchando Y a la familia de Fabrizio Cortés Que también nos mandaron mensajes También Escuchamos una cosa Tampoco que nos pusieron más mensajes Y están ahí de otro lado Gracias también por estar Y aquellos que escucharon última parte del programa El programa durante la semana se sube a YouTube A YouTube Así que lo pueden escuchar Y es más Y hay una carta natal que no sé para tal Que es el A la Carolina Para el trucho Es el trucho ese del ¿Cómo se llama? Del gitano ese trucho Bueno Por culpa de un salame que se olvidó No, no importa No, no, no Se olvidó avisar al gaucho Se olvidó de ser igual ¿Qué gaucho? Vos lo decís Al gitano este que tenía que venir ¿Cómo se llama el gitano? Sandro Ramírez Sandro Ramírez ¿Segundo nombre tiene? Sandro Gabriel Sandro Edgardo Ramírez Ah, Edgardo yo sería Gabriel Hermano de un tal Marcos Hermano menor de un tal Marcos Edgardo Ramírez Bueno, entonces podés decir También dale dale Bueno, así que un saludo Para todos los que nos están Bueno, falta un minuto ¿Cómo lo pones a escuchar Desde YouTube? ¿Te podés comunicar a la gente? Sí, YouTube Pones Frecuencia Radial 96.7 Y tenés todos los audios De los programas Buenísimo Puedo elegir Lo que vos quieras Yo me despido O sea, ya me estoy yendo Hagan partícipe de esto No me dejen solo Porque si no El programa hacemos los tres muchachos Así que háganme el aguante Me voy Porque si acá se pudre todo Que te cae en la trompada Tú me llamas a despedir Chau 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 En pleno viaje Mario le dice a Néstor Hasta la semana que viene Néstor ¿Qué tal si tenemos sexo acá mismo? Dice No Dice ¿Vos sos loco? Hasta la semana que viene Todos se darían cuenta Dice Nada que ver Todos están dormidos Dice Mirá Estamos yendo en serio Te lo comprobaré Viste En eso salta Mario Y exclama ¿Alguien tiene un cigarrillo? Nadie contesta Viste 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 Néstor Nadie le importa nada Y entran a hacer el acto Los chicos Chau Nico Entran a hacer todo Viste Y entonces Pasaron dos horas Estuvieron sexo Todo Y pasa la azafata Viste Y había uno que estaba Muerto de frío Y le dice Pasajero Dice Dice ¿Qué pasa? Dice Estoy muerto de frío Dice Pero ¿Por qué no me pedí una manta? Dice ¿Usted está loca? Dice El de atrás pedió un cigarrillo Y se lo agarcharon Esta noche es hora de que empieces de cambiar El tiempo pasa pronto